Viven en San Pedro, temporales, otros en la casa que tienen. Tenemos Remonacha, el de hierro, 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 el de hierro. Aquí tenemos, la única que no es Remonacha es esta, pero el resto es Remonacha. ¿Cómo se llama ese señor? Jorge. Este es Jorge. ¿Y la señora de ellas? Jorge. Marta. ¿Y la señora de ellos? Esta se llama Virginia. Isabel. Isabel. Perdón. ¿Pero qué tenía el cuerpo de Isabel? Todo estuvo de noveno. Yo subí solo un octavo ahí. ¿Tú subí solo un octavo ahí? ¿Tú subí solo un octavo? Pero un octavo sí. Aquí estamos presentando todos los Remonacha. De unirse de todos.